¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí tenemos a Puebla Mica. Vamos por aquí. Bueno, lo conoces, Manuel, campeón de Masterchef Junior. Y tenemos la suerte de que es valenciano y está en este programa. ¿Cómo estás, Darío? Perfecto. ¿Qué le vas a hacer a nuestro amigo? Bueno, voy a hacer algo que no sé si le va a gustar, pero yo lo voy a hacer. Venga, te explico, te explico. Porque él cocina muy bien. Sí, y es el campeón. Él cocina estupendamente, pero los magos muchas veces vamos con mucha prisa y no podemos cocinar así tan rápidamente. No tenemos tiempo, ¿vale? He traído, mira, a ver si se ve. A ver, mira. Ah, mira, un menú. ¿Un menú? ¿Vale? Es barato. Se puede elegir entre el burrito, lo que es la ensalada y lo que es la... ¿Tú recomiendas esto o esta comida o eres más de elaboración un poco? Sí. Un poquito más, ¿eh? Sí. Que luego nos va a dar unos trucos de cocina también, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, lo tenemos preparado por ahí. Te voy a enseñar que... Bueno, esto es un catálogo para elegir por aquí o por aquí, quiere decir que... Sí. Espera. ¿Vale? Hay de todo, sí. ¿Se ve, no? En merienda nos íbamos a pegar, sí. Bien, pues mira, yo voy a hacer una cosa. Sí, a ver. Voy a ponerlo así. Sí. Y voy a elegir algo. ¿Vale, se ve? Sí. No, pues eso no... ¿Y saca la merienda? Está bien. ¡Guau! Es de verdad, le puedes... Sí, sí, sí. ¡Ay, y la comprueba, y la comprueba! Sí, sí, sí. Está fría, está fría, muy bien. Bueno, pero podemos hacer así, porque yo igual le gusta más lo que son las patatas, ¿eh? Ah, también hay patatas. Lo que hay en las patatas. También hay patatas, sí. Pero, ¿habéis visto lo que he elegido, no? Sí, señor, y además... ¿Habéis visto lo que he elegido? Sí. Pues, bueno, te lo digo porque para que veáis que ya no está. ¡Guau! ¿Qué es lo que he elegido? ¿Y qué más es lo que hay? Esto sí es hacer más que en la cocina, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué es lo que hay? ¡Guau! 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 ¡Guau!